Que fue el tubo, fantástico Así pero fuerte Mira, no, ya va a seguir Ya, ya la arruinó, mira Ah, bravo Bravo, bravo Ya, ya la arruinó No nos hagan usar reboso Ya que, digo que Prenda de hombre, prenda de hombre Trusa dice Trusa Saca la tanca Con pincha de reboso si apretan, ¿no? El show, te muere No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cuántos años? ¿Puedes traer mi otro cargador? ¿Puedes traer mi otro cargador? ¿Puedes traer mi otro cargador? Amarra, amárra, 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 amárra. ¿Puedes traer mi otro cargador? ¿Puedes traer mi otro cargador? ¿Puedes traer mi otro cargador? Las hermanitas se ponen de acuerdo y empieza su escatequia. No hay nervoso, así como estaba.